Hola que tal, hoy te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como posicionar un video en youtube en el primer lugar, o en los primeros lugares de la búsqueda bueno, para comenzar accedes a youtube y como puedes observar he realizado una búsqueda de mi canal de youtube, aquí se muestra mi canal de youtube que se llama programación fácil, soy marketing y se muestra los últimos videos que subió al canal, ahora voy a realizar unas búsquedas de ciertos temas y voy a mostrarte que se han posicionado en los primeros lugares o en el primer lugar de la búsqueda de youtube y luego voy a explicarte como lo he realizado voy a hacer aquí un ejemplo, como crear un blog en wix enter, y como puedes observar la primera posición es un anuncio que se ha pagado en youtube y en los resultados orgánicos se muestra un video de mi canal que lo he subido hace un año como crear un blog en wix 2018 paso a paso y la segunda opción es el mismo video actualizado que lo he subido hace un mes como puedes observar ahora bien, si yo coloco paso a paso muestra el mismo video que he subido hace un año y en la cuarta posición el video que he subido hace un mes ahora voy a mostrarte otro ejemplo como crear un blog en wordpress y se muestra que la primera posición es un anuncio que se ha pagado en youtube y el resultado orgánico es un video de mi canal de youtube como puedes observar que lo he subido hace un año y medio aproximadamente vamos a hacer un último ejemplo vamos a colocar como bloquear como bloquear una página web en google chrome y muestra un video de mi canal que se ha posicionado en el primer lugar y en el tercer lugar hay un video de mi canal que lo he subido hace 5 meses es un video actualizado del primero y si yo coloco 2018 me muestra el video el mismo video que se ha posicionado en el primer lugar que lo he subido hace un año y medio y en la segunda posición muestra el video que he subido hace 5 meses ahora bien, de las opciones que te he mostrado voy a explicarte como he realizado el posicionamiento y he logrado que se posicionen en el primer lugar fue en los primeros lugares de la búsqueda de youtube accedo a un video y como puedes observar aquí está el ejemplo último como bloquear páginas de internet en google chrome 2018 que actualmente tiene 220.000 reproducciones aproximadamente la duración es de 6 minutos y lo que he realizado es lo siguiente aquí en las sugerencias de búsqueda lo que he hecho es ver el título que se va a elegir para el video como bloquear una página web en google chrome y este mismo título lo he colocado en el título de mi video como puedes aquí observar y le he aumentado lo que es el año para que las personas puedan ver que es un video actualizado este mismo título de las sugerencias lo he colocado en mi título de mi video y el título de mi video lo he colocado en la descripción aquí por ejemplo dice curso google chrome 2018 y esto quiere decir de que este video pertenece a una lista de reproducción que es un curso de google chrome 2018 que se encuentra en mi canal de youtube ahora bien aquí he colocado tutorial que detalla como bloquear páginas de internet en google chrome 2018 2018 el título lo he colocado en la descripción para que las personas que hacían el video puedan ver la descripción y puedan ver de que trata el video y luego he colocado paso a paso aquí también he colocado lo que son los videos que te gustarán aquí he colocado como puedes observar el video el enlace al mismo video pero la versión actualizada que te mostré y aquí he colocado dos videos de google chrome para que las personas y youtube puedan ver que el video se trata de google chrome como borrar el historial de google chrome 2018 aquí está el enlace y aquí he colocado como utilizar google chrome a la última versión 2018 y de esta forma el video que te estoy explicando va a posicionar los otros videos también de tu canal en mi caso los dos videos de google chrome aquí he colocado en la red social del canal y aquí también muestra lo que es el nombre del archivo de video antes de subir aquí dice como bloquear página de internet y el nombre de notas muestra el nombre como bloquear página de internet de google chrome punto mp4 yo te recomiendo que tus videos los subas en formato mp4 aquí he colocado el mismo nombre del video y los apagos en blanco los he separado por guiones para que sea legible para youtube y la oposición en los primeros lugares luego aquí tenemos el nombre de la miniatura el nombre del archivo de la miniatura que le he colocado el mismo nombre del video y se encuentra en formato png que es más compatible con youtube recuerda siempre sube tu video en formato mp4 y tu miniatura en formato png y siempre le tienes que colocar el mismo nombre del título de tu video y los apagos en blancos separarlos por guiones y las palabras en minúscula luego aquí tenemos lo que son las etiquetas aquí son las etiquetas y las etiquetas yo lo que hago es veo de las sugerencias de youtube y las mismas sugerencias o las variantes de mi título lo coloco en las etiquetas como puedes observar en el blog de notas se muestra 10 etiquetas que yo he colocado en el video que se muestra en la parte inferior aquí están las etiquetas como puedes observar y lo he colocado en la parte inferior como puedes observar aquí están ahora bien estas etiquetas las puedes utilizar con los siguientes programas aquí nos muestra Keyword tool de youtube la url la voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder a ella rápidamente Keyword tool nos muestra sugerencias de palabras clave para youtube de forma gratuita aquí tienes varias opciones google para bing para amazon ebay abstore instagram yo he seleccionado youtube y aquí voy a colocar como bloquear páginas en google chrome y luego selecciono el idioma español y latinoamérica y clic en la lupa cierro esto y aquí me muestra la sugerencia de palabras clave como puedes observar ahora bien esto lo puedes copiar de la siguiente manera te ubicas en la parte inferior derecha donde dice copy clic y aquí nos muestra tres opciones aquí lo puedes copiar y lo pegas en un word o en un libro de notas aquí tenemos un libro de notas lo pegas y estas sugerencias las colocas en las etiquetas como las variantes de palabras clave lo puedes pegar en un libro de notas o en un word luego aquí tienes otra opción para que lo descargues en formato csv excel clic y automáticamente lo va a descargar aquí está voy a acceder aquí tenemos el archivo excel y aquí están las sugerencias en un archivo excel para que lo guardes y para que lo coloques en la parte de las etiquetas como puedes observar aquí está aquí lo puedes colocar y hay otra opción para que lo descargues en excel que viene a ser lo mismo que la opción de csv esta es la primera opción de sugerencias de palabras clave es muy interesante este programa y te recomiendo que lo utilices la segunda opción es con seochat aquí nos muestra sugerencias de palabras clave en google aquí tienes para cuatro opciones para google bing amazon o youtube y voy a desmarcar las opciones y voy a marcar solamente para youtube y aquí voy a colocar como bloquear páginas en google chrome clic en search y nos muestra las sugerencias ordenadas alfabéticamente aquí nos muestra las palabras como puedes observar las sugerencias aquí nos muestra como bloquear páginas en google chrome a y aquí nos muestra en android etcétera y aquí nos muestra varias opciones que las tienes que revisar si quieres exportar las palabras clave vas a esta opción donde dices por result clic y aquí se muestra lo que es las palabras clave en un blog de notas accedes y solamente tienes que ordenar las palabras clave como puedes observar lo ordenas aquí estoy que lo ordeno rápidamente para que puedas observar y aquí están las palabras clave que me ha sugerido el programa y estas palabras clave la colocas en la parte inferior de las etiquetas otra opción muy interesante es que tú coloques lo que es tu vídeo en una lista de reproducción que se relacione yo en mi caso lo he colocado en varias listas de reproducción como puedes observar especialmente en listas de reproducción que contenga la palabra clave extensiones de google chrome google chrome google chrome tutorial 2018 español curso de google chrome 2018 como usar google chrome 2018 en español tutorial de google chrome curso de google chrome y las personas que puedan acceder a la lista de reproducción van a poder ver el vídeo como puedes observar y van a poder visualizar el vídeo y así obtener más reproducciones del mismo ahora bien otra opción muy interesante son las de traducciones aquí como puedes observar el vídeo en idioma original se encuentra en español si yo deseo lo puedo colocar en inglés aquí como puedes observar se encuentra en inglés y aquí he colocado la traducción de mi título en español lo he colocado en inglés y aquí la descripción lo he traducido del español al inglés como puedes observar es el mismo texto pero lo he traducido al inglés aquí también lo he traducido al portugués aquí como puedes observar recuerda que tienes que acceder a la pestaña de traducciones aquí como puedes observar se muestra el título en español y aquí se encuentra en portugués la descripción en español y también la descripción en portugués como puedes observar esto nos ayuda a que los usuarios que se encuentren buscando el video con el mismo tema lo puedan encontrar en inglés o en portugués en que se encuentran en Brasil o en Portugal o en Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier país de habla inglesa o portuguesa aquí tenemos la configuración avanzada aquí es importante que selecciones la categoría como puedes aquí observar se encuentra en educación aquí tienes varias categorías ya depende de la temática de tu video y aquí tienes la fecha de grabación que es muy importante que la coloques para que se vaya posicionando tu video en YouTube clic en guardar cambios y estas son algunas de las opciones otras opciones es que tu coloques un hashtag aquí si tu colocas un hashtag yo he colocado un hashtag de las siglas de mi canal pfsm aquí voy a colocar lo mismo y voy a colocar curso google chrome ahora bien lo voy a guardar y si por ejemplo una persona ha accedido a otro video de tu canal y luego accede en esta parte de la siguiente forma voy a acceder a este video lo voy a pausar y como puedes observar aquí se muestra lo que son los hashtags los he colocado en la descripción como puedes observar y la persona que acceda a cualquiera de los dos hashtags va a poder ver solo mis videos porque son hashtags que yo he creado aquí voy a acceder a este hashtag de curso de google chrome y como puedes observar aquí se muestran todos los videos que se relacionan con google chrome aquí se muestra el video como bloquear página de internet en google chrome y nos muestra la mayoría de las sugerencias de mis videos como puedes observar y así las personas van a poder ver más videos de mi canal de youtube aquí sigue y aquí nos muestra todos los videos que se relacionan con el curso de google chrome y de esta forma vas a poder posicionar un video en youtube rápidamente no olvides de suscribirte de dejar tu like y los comentarios al video nos vemos en el siguiente video tutorial un fuerte abrazo